Las finanzas quizás es una de las cosas que más le roba la paz al ser humano. Hoy vamos a acercarnos al trono de Dios. Vamos a buscar su presencia y a oír su voz a través de su palabra. Vamos a pedirle en oración que hable en nuestras vidas por medio de ella y nos dé una luz que ilumine nuestro camino y nos ayude a tener éxito en nuestras finanzas. Que nos dé sabiduría para manejarlas y además para darle uso al dinero que toque en nuestras manos. En Deuteronomio 8.18 la primera parte dice Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Como leemos Dios nos da el poder, la unción, ese toque especial para producir esas riquezas económicas que anhelamos. Y da esa dosis en parte de tranquilidad en la vida de los seres humanos. Pero hay una condición, por decir de alguna manera, para tener esa solvencia económica. Y es la primera fase que vemos en Deuteronomio. Recuerda al Señor tu voz. Es decir, debemos tener en cuenta y darle el lugar que merece en nuestras vidas. Otra regla que deberíamos tener en cuenta la encontramos en Deuteronomio 8.17 Aquí observamos que es importante reconocer que esa riqueza no es hecha por mis propios méritos, sino que debemos aceptar que si Dios no obra en nuestra vida, no sería posible conseguir algo. Y algo muy importante para tener en cuenta es lo que pide el Rey Salomón a Dios en Primera de Reyes 3.9 Salomón pide discernimiento, pide sabiduría para manejar el reino que Dios le ha entregado para gobernar. Y si leemos en los versículos siguientes, vemos que además de sabiduría, le concedió riquezas y esplendor. Así que otro asunto importante para tener en cuenta es pedirle a Dios sabiduría para manejar el dinero, porque de lo contrario se convertirá como agua en nuestras manos, y así como llega se acaba sin darnos cuenta en qué se gastó. Bueno, pues teniendo presente estos puntos a la hora de orar al Señor por mayores ingresos en tu vida, te invito a que me acompañes en esta oración, poniendo en manos de Dios tu deseo de alcanzar un crecimiento en tus ingresos, y por supuesto, pidiendo sabiduría. Sabiduría para administrarlo, reconociendo que no te pertenece, pues Dios es el dueño de todo y te permite administrarlo. Vamos, oremos y presenta al Señor este momento y su respaldo en tus finanzas. Pero no te limites a oír una oración. Quiero que ores junto conmigo y le hables a Dios en este momento. Amado Dios, tu misericordia es tan grande y tu fidelidad está sobre mí. Lo veo al abrir mis ojos y puedo contemplar tus maravillas en mi vida. Me das vida y la oportunidad de contemplar un nuevo día. Quiero darte gracias por tanto, pues sé que hoy, como día a día, tus bondades son nuevas y estoy seguro que me sorprenderás con tu gran amor y bendiciones para mi vida. Hoy, mis ojos alzo a ti, Dios de la creación, me deslumbras con tu gloria. Quiero vivir para adorar y exaltar tu nombre, contemplar tu santidad y dar alabanzas a ti cada día de mi vida. Disfruto estar delante de ti, disfruto sentir tu presencia, Señor. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tienes grandes planes para mí. Pues tu Hijo soy y tú no me olvidas de mis anhelos. Tú tienes presentes mis sueños, mis planes y mis propósitos. Puedo sentir tu dulce voz susurrando mi nombre y mirándome con la ternura que te caracteriza. Siento tu abrazo, Padre. Siento cómo me dices, aquí estoy, Hijo, pues tú, mi Señor, no eres indiferente a mi clamor. Tus oídos están atentos a mi oración. Padre amado, sé que he cometido errores, pero has sido por actuar en mi propia inteligencia y no te he consultado. No he buscado tu dirección. Hoy quiero que tu reino venga a mi vida y que se haga tu voluntad en todos mis planes. Quiero presentar todos mis sueños delante de ti y no quiero actuar en mis fuerzas. Quiero entregarle el control de cada área de mi vida y pedirte que guíes mis pasos hacia terrenos seguros, pedirte que me conduzcas por aguas tranquilas. Tú me has enseñado que los planes que tienes para mí son de bien y no de mal, pero no he confiado lo suficiente y esto me ha llevado a equivocarme y desviarme de tus planes y hacerlo a mi manera. Mis decisiones, mis impulsos son lo que han controlado mis decisiones y esto me ha llevado a frustrar estos planes que tienes para mí. He sido piedra de tropiezo para que tú me entregues todas esas bendiciones que anhelas darme. Por eso hoy quiero rendirme a ti y reconocer que sin tu dirección no soy nadie. Ya no quiero seguir igual, quiero hacer un alto en el camino, reconocer mis errores y tomar la decisión de cambiar lo que hasta el momento he hecho sin consultarte y me ha robado la paz. Y ahora, cuéntale tu dolor, háblale de las consecuencias que has vivido por no tomar en cuenta su opinión y por no entregarle al control de tus finanzas. Vamos, sígueme en esta oración y habla cara a cara con Dios. Y dile, Señor, hoy quiero entregarte el control de mis finanzas. Reconozco que me ha faltado sabiduría para manejar el dinero que hasta hoy creía que era mío. Pero veo en tu palabra que no me pertenece. Estos ingresos no son producto de mi poder ni de las fuerzas de mis manos. Tú me invitas a recordar que tú, mi Dios, eres el que me concede ese poder para producir mis ganancias. Te pido perdón por ese orgullo que hay en mi corazón, que no ha permitido reconocer que no soy yo, sino tú, obrando con tu poder y que en tu infinita misericordia me has concedido recibir una remuneración por el trabajo de mis manos. Te quiero agradecer por el trabajo que me permites tener, aunque algunas veces la queja no me deja ver que no merezco nada de lo que tengo y que tú has sido bueno conmigo y me das la oportunidad de tener un trabajo cuando hay otros que ruegan por tener uno como el mío. Te pido que bendigas mis manos, que me des creatividad y excelencia para desempeñar mi trabajo. Hoy te pido, Señor, que pongas tus manos de poder sobre cada actividad que realice allí y seas prosperando todo lo que toque. Yo sé que sin ti nada puedo lograr, que es por ti que puedo cumplir mis sueños de avanzar laboralmente. No puedo hacer nada en mis fuerzas. Tú me das dones y talentos, los desarrollas y derramas una unción especial sobre mí para desempeñar con excelencia mis labores y que lo haga con excelencia, pues tú das diez veces más sabiduría a tus hijos. Señor, hoy quiero recibir de ti esa unción especial para producir riquezas, que todo lo que toque o haga tenga tu bendición y sea multiplicado. Ayúdame para tomar decisiones sabias y a reconocer cuándo debo hacer negocios y cuándo me debo abstener. Quiero oír tu voz y escuchar cuando dices este es el camino, síguelo. Guarda mis finanzas, no me permitas asociarme con personas equivocadas. Abre las puertas que me convienen y cierra las que traerán pérdidas. Protege con tu mano poderosa mis finanzas. No permitas que la quiebra llegue a mí. Te pido me des estabilidad económica. Aumenta mis ingresos, que todo el dinero que entra a mis manos alcance para cubrir mis necesidades y aún me sobre para cumplir mis sueños y me ayudes a formar la cultura del ahorro. Y si es tu caso y tienes deudas en tu vida, ora con fe al Señor diciendo, Clamo a ti, Dios, para que me des libertad financiera. Dame la solvencia para poder cubrir mis deudas y cancelarlas en su totalidad. No quiero ser esclavo de mis acreedores. Señor, hoy te pido que cuando me des esos ingresos que tanto anhelo y sea libre financieramente, me ayudes a no endeudarme nuevamente, pues no quiero volver a caer en los mismos errores. Además, y por sobre todas las cosas, te pido me des sabiduría para manejar mis finanzas. Quiero ser uno solo contigo y cada decisión que tome con respecto al dinero que me permitas tener lo haga guiado por tu consejo. Clamo a ti, mi Dios, para que me des discernimiento a la hora de usar tu dinero. Quiero ser un excelente administrador de tus bienes y no hacer inversiones que vayan en contra de tu voluntad. Hazme sabio, pues hasta el momento he usado el dinero de manera necia y todo lo he hecho movido por mis impulsos y emociones. Señor, dame dones especiales, unción, sabiduría y quiero tener siempre presente que tú eres el único que me da todo esto. No quiero olvidar que lo que logré no has sido por mis méritos. Sin tu unción no hay nada. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena mi vida de esa unción fresca. Dame de tu sabiduría y quiero ver tu gloria y presencia fluyendo en mí. Quiero ver lo sobrenatural del cielo en mi vida y sobre mis finanzas. Quiero ser un visionario, tener proyectos a un nuevo nivel. hoy declaro que tu unción cae sobre mí, me llena y me das una nueva visión para manejar mis finanzas. Yo confío en ti y en lo que harás en mí. Con tremendas cosas me sorprenderás y veré tu gloria sobre mi vida y mis finanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas, antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía. Todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee, que esté siempre conectada con nuestro deseo interior. A veces, muchas veces, uno desea ser millonario, pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero, pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo. Pero nuestra mente se empecina a ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. Ya no es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe, esa fe con Dios, nos baja a los designios de cómo obrar en la vida. Esa distinción entre el bien y el mal, al obrar al bien la abundancia llega a la vida, porque así es cómo se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo. Nunca te va a faltar nada. Si realmente lo deseas de corazón y obra para el bien, es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente. Y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien. Los resultados cambian a través de la acción. Y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar. Empieza a leer. Empieza a concentrarte en lo que realmente es. Lo bueno y lo más interesante de todo este asunto es que al conectarse con la abundancia no es solo el dinero, es mucho más que eso. De hecho, pasa a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia. Hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo la salud, estar bien de mente y cuerpo y alma, estar conectado con Dios, ese verdadero alineamiento con el cosmos, con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje. Y aquí vamos con una oración que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios. Lo que realmente vinimos a hacer acá, a aprender, leer. Dios y Madre Celestial les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible, que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. El dinero se sentirá atraído por mí y será como un imán indestructible. Dios, yo te imploro para que traigas mucha fortuna hacia mí y de manera rápida. Yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo. Respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días. Necesito una señal, mi Dios, un sueño o una visión de cómo será. Que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. Que todavía esta semana me aporte el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora esté en malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así. Mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre señor todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh mi gran señor que viniste y también moriste ayudando al necesitado. ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte. Se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor hoy vengo a ti con una grandísima urgencia pues hoy es el día que el dinero más falta me hace. Yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro señor que me ayudes este día pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame señor necesito dinero urgente. No importa la forma en que lo hagas llegar lo aceptaré siempre y cuando sea buena y no me perjudique más. aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío hoy y siempre en ti señor. Amén. Respira profundamente. Deja que todos los pensamientos fluyan. No te concentres en ninguno en particular. Escucha al señor. Él sabe lo que te dice, obra para el bien y él te rendirá muchos frutos. no dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez, más bien todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algo en especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, apóstol de Jesucristo, que nunca te cansaste de anunciar la buena nueva, que fuiste a muchos lados de misión para decirle a todos que la vida junto a Dios es más bonita. Tú que predicas de la conversión, que nunca te rendiste y nunca perdiste la esperanza para con nadie. El día de hoy quiero pedirte de favor que me ayudes con este hijo mío, con esta hija mía, porque la verdad siento que ya no puedo más. He hecho todo lo posible para que él y ella sean hombres de bien, pero no sé en qué he fallado, que la verdad no me hacen caso y están perdidos y eso a mí me causa muchísimo dolor. por eso el día de hoy estoy aquí querido San Judas Tadeo, tú que también eres abogado de los imposibles, para pedirte ayuda, regala la conversión a este hijo mío, a esta hija mía. Te pido con todo mi corazón que les predique en el alma y que se puedan dar cuenta que necesitan cambiar, que necesitan ser diferentes, muéstrales el camino para que se den cuenta del mal que están haciendo y de lo mucho que se están dañando a ellos mismos y a su familia. Yo soy su padre, su madre y me preocupo por ellos, ciertamente nunca los voy a abandonar, por esto te pido querido San Judas Tadeo, que le regales la conversión de tal manera que mi hijo, mi hija no se queden solos. Hay veces que quisiera renunciar, que siento que ya no puedo, que lo hice todo y que no va a cambiar, pero yo sé que con tu ayuda van a poder reconocer todo el mal que han hecho y van a de nuevo el buen camino, el camino del bien. San Judas Tadeo, te pido de todo corazón que ayudes a este hijo mío para que se dé cuenta de que tiene que cambiar sus amistades, de que tiene que juntarse con personas de bien, con personas increíbles, que le ayuden a enderezarse, que le ayuden a soñar con cosas grandes, a soñar con tener una buena familia y cuidar de ellos. Tú lo sabes, querido San Judas Tadeo, que yo le quiero con todo mi corazón y que estoy dispuesto a hacer lo posible para que recupere el buen camino, pero enséñale a sentirse amado, querido, perdonado, sobre todo por Jesús, de tal manera que pueda recuperarse sabiendo que lo queremos. Deseamos con todo nuestro corazón que esté libre de vicios, de ataduras, de todo aquello que no le permite estar feliz. También para que decida tener una familia muy bonita en donde sea un buen papá, una buena mamá, en donde descubra que es lo más maravilloso de este mundo. Te pido que a mí también me concedas mucha paciencia para seguir adelante, porque a veces simplemente pienso que es imposible y que no tiene caso seguir esforzándome. Dame fortaleza para continuar, dame esperanza para nunca rendirme y dame una fe bien grande para saber que todo lo puede y que lo que es imposible para mí para Jesús no es imposible. Gracias San Judas Tadeo porque yo sé que has escuchado mi oración y que me vas a ayudar a que este hijo mío y esta hija mía tan difícil se convierta y alcance la verdadera felicidad junto a Jesús mi Señor. Ahora haz un credo tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pelato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios dios salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén las finanzas quizás es una de las cosas que más le roba la paz al ser humano hoy vamos a acercarnos al trono de dios vamos a buscar su presencia y a oír su voz a través de su palabra vamos a pedirle en oración que hable en nuestras vidas por medio de ella y nos dé una luz que ilumine nuestro camino y nos ayude a tener éxito en nuestras finanzas que nos dé sabiduría para manejarlas y además para darle uso al dinero que toque en nuestras manos en Deuteronomio 8 18 la primera parte dice recuerda al señor tu dios porque es él quien te da el poder para producir esa como leemos dios nos da el poder la unción ese toque especial para producir esas riquezas económicas que anhelamos y da esa dosis en parte de tranquilidad en la vida de los seres humanos pero hay una condición por decir de alguna manera para tener esa solvencia económica y es la primera fase que vemos en Deuteronomio recuerda al señor tu voz es decir debemos tener en cuenta y darle el lugar que merece en nuestras vidas otra regla que deberíamos tener en cuenta la encontramos en Deuteronomio 8 17 no no te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos aquí observamos que es importante reconocer que esa riqueza no es hecha por mis propios méritos sino que debemos aceptar que si Dios no obra en nuestra vida no sería posible conseguir algo y algo muy importante para tener en cuenta es lo que pide el rey Salomón a Dios en primera de reyes 3 9 yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal de lo contrario ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pide discernimiento pide sabiduría para manejar el reino que Dios le ha entregado para gobernar y si leemos en los versículos siguientes vemos que además de sabiduría le concedió riquezas y esplendor así que otro asunto importante para tener en cuenta es pedirle a Dios sabiduría para manejar el dinero porque de lo contrario se convertirá como agua en nuestras manos y así como llega se acaba sin darnos cuenta en qué se gastó bueno pues teniendo presente estos puntos a la hora de orar al señor por mayores ingresos en tu vida te invito a que me acompañes en esta oración poniendo en manos de Dios su deseo de alcanzar un crecimiento en tus ingresos y por supuesto pidiendo sabiduría sabiduría para administrarlo reconociendo que no te pertenece pues Dios es el dueño de todo y te permite administrarlo vamos oremos y presenta al señor este momento y su respaldo en tus finanzas pero no te limites a oír una oración quiero que ores junto conmigo y le hables a Dios en este momento amado Dios tu misericordia es tan grande y tu fidelidad está sobre mí lo veo al abrir mis ojos y puedo contemplar tus maravillas en mi vida me das vida y la oportunidad de contemplar un nuevo día quiero darte gracias por tanto pues sé que hoy como día a día tus bondades son nuevas y estoy seguro que me sorprenderás con tu gran amor y bendiciones para mi vida hoy mis ojos alzo a ti dios de la creación me deslumbras con tu gloria quiero vivir para adorar y exaltar tu nombre contemplar tu santidad y dar alabanzas a ti cada día de mi vida disfruto estar delante de ti disfruto sentir tu presencia señor yo sé que mi redentor vive yo sé que tienes grandes planes para mí pues tu hijo soy y tú no me olvidas de mis anhelos tú tienes presentes mis sueños mis planes y mis propósitos puedo sentir tu dulce voz susurrando mi nombre y mirándome con la ternura que te caracteriza siento tu abrazo padre siento como me dices aquí estoy hijo pues tú mi señor no eres indiferente a mi clamor tus oídos están atentos a mi oración padre amado sé que he cometido errores pero has sido por actuar en mi propia inteligencia y no te he consultado no he buscado tu dirección hoy quiero que tu reino venga a mi vida y que se haga tu voluntad en todos mis planes quiero presentar todos mis sueños delante de ti y no quiero actuar en mis fuerzas quiero entregarle el control de cada área de mi vida y pedirte que guíes mis pasos hacia terrenos seguros pedirte que me conduzcas por aguas tranquilas tú me has enseñado que los planes que tienes para mí son de bien y no suficiente y esto me ha llevado a equivocarme y desviarme de tus planes y hacerlo a mi manera mis decisiones mis impulsos son lo que han controlado mis decisiones y esto me ha llevado a frustrar estos planes que tienes para mí he sido piedra de tropiezo para que tú me entregues todas esas bendiciones que anhelas darme por eso hoy quiero rendirme a ti y reconocer que sin tu dirección no soy nadie ya no quiero seguir igual quiero hacer un alto en el camino reconocer mis errores y tomar la decisión de cambiar lo que hasta el momento he hecho sin consultarte y me ha robado la paz y ahora cuéntale tu dolor háblale de las consecuencias que has vivido por no tomar en cuenta su opinión y por no entregarle al control de tus finanzas vamos sígueme en esta oración y habla cara a cara con dios y dile señor hoy quiero entregarte el control de mis finanzas reconozco que me ha faltado sabiduría para manejar el dinero que hasta hoy creía que era mío pero veo en tu palabra que no me pertenece estos ingresos no son producto de mi poder ni de las fuerzas de mis manos tú me invitas a recordar que tú mi dios eres el que me concede ese poder para producir mis ganancias te pido perdón por ese orgullo que hay en mi corazón que no ha permitido reconocer que no soy yo sino tú obrando con tu poder y que en tu infinita misericordia me has concedido recibir una remuneración por el trabajo de mis manos te quiero agradecer por el trabajo que me permites tener aunque algunas veces la queja no me deja ver que no merezco nada de lo que tengo y que tú has sido bueno conmigo y me das la oportunidad de tener un trabajo cuando hay otros que ruegan por tener uno como el mío te pido que bendigas mis manos que me des creatividad y excelencia para desempeñar mi trabajo hoy te pido señor que pongas tus manos de poder sobre cada actividad que realice allí y seas prosperando todo lo que toque yo sé que sin ti nada puedo lograr que es por ti que puedo cumplir mis sueños de avanzar laboralmente no puedo hacer nada en mis fuerzas tú me das dones y talentos los desarrollas y derramas una unción especial sobre mí para desempeñar con excelencia mis labores y que lo haga con excelencia pues tú das diez veces más sabiduría a tus hijos señor hoy quiero recibir de ti esa unción especial para producir riquezas que todo lo que toque o haga tenga tu bendición y sea multiplicado ayúdame para tomar decisiones sabias y a reconocer cuándo debo hacer negocios y cuándo me debo abstener quiero oír tu voz y escuchar cuando dices este es el camino síguelo guarda mis finanzas no me permitas asociarme con personas equivocadas abre las puertas que me convienen y cierra las que traerán pérdidas protege con tu mano poderosa mis finanzas no permitas que la quiebra llegue a mí te pido me des estabilidad económica aumenta mis ingresos que todo el dinero que entra a mis manos alcance para cubrir mis necesidades y aún me sobre para cumplir mis sueños y me ayudes a formar la cultura del ahorro y si es tu caso y tienes deudas en tu vida ora con fe al señor diciendo clamo a ti dios para que me des libertad financiera dame la solvencia para poder cubrir mis deudas y cancelarlas en su totalidad no quiero ser esclavo de mis acreedores señor hoy te pido que cuando me des esos ingresos que tanto anhelo y sea libre financieramente me ayudes a no endeudarme nuevamente pues no quiero volver a caer en los mismos errores además y por sobre todas las cosas te pido me de sabiduría para manejar mis finanzas quiero ser uno solo contigo y cada decisión que tome con respecto al dinero que me permitas tener lo haga guiado por tu consejo clamo a ti mi dios para que me des discernimiento a la hora de usar tu dinero quiero ser un excelente administrador de tus bienes y no hacer inversiones que vayan en contra de tu voluntad hazme sabio pues hasta el momento he usado el dinero de manera necia y todo lo he hecho movido por mis impulsos y emociones señor dame dones especiales unción sabiduría y quiero tener siempre presente que tú eres el único que me da todo esto no quiero olvidar que lo que logré no ha sido por mis méritos sin tu unción no hay nada ven espíritu santo de dios y llena mi vida de esa unción fresca dame de tu sabiduría y quiero ver tu gloria y presencia fluyendo en mí quiero ver lo sobrenatural del cielo en mi vida y sobre mis finanzas quiero ser un visionario tener proyectos a un nuevo nivel hoy declaro que tu unción cae sobre mí me llena y me das una nueva visión para manejar mis finanzas yo confío en ti y en lo que harás en mí con tremendas cosas me sorprenderás y veré tu gloria sobre mi vida y mis finanzas en el nombre de jesús amén hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte para que lo entiendas antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía todo es energía por eso es muy importante obrar bien en tu vida mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo pero no funciona así la energía no entiende de conceptos la energía es universal entonces si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón ahí es cuando la magia sucede aquella magia que nosotros lo llamamos milagros por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee que esté siempre conectada con nuestro deseo interior a veces muchas veces uno desea ser millonario pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo pero nuestra mente se empecina a ver la forma de lograrlo cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas uno se conecta con la abundancia ya no es algo muy fácil de lograr pero nadie realmente te lo dice así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe esa fe con Dios nos baja a los designios de cómo obrar en la vida esa distinción entre el bien y el mal al obrar al bien la abundancia llega a la vida porque así es cómo se maneja el cosmos el universo la creación y Dios todo está conectado por el espíritu santo nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obra para el bien es algo que hay que practicar al día en día además uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente y eso no es posible uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien los resultados cambian a través de la acción y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo empieza a estudiar empieza a leer empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno y lo más interesante de todo este asunto es que al conectarse con la abundancia no es solo el dinero es mucho más que eso de hecho vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida no tiene casi importancia hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo la salud estar bien de mente cuerpo y alma estar conectado con dios ese verdadero alineamiento con el cosmos con la existencia bueno espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con dios lo que realmente vinimos a hacer acá a aprender leer dios y madre celestial les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre una hermana y un hermano un marido y una esposa sino todos lo que creen y confían en ti te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración te agradezco de antemano tus bendiciones envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa que el dinero venga a mí lo más rápido posible que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí el dinero se sentirá atraído por mí y será como un imán indestructible dios yo te imploro para que traigas mucha fortuna hacia mí y de manera rápida yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que mucho dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi dios un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz que yo gane dinero felicidad y que tenga mucha prosperidad que todavía esta semana me aporte el sueño de ganar mucho dinero tú eres fuerte y poderoso creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora esté en malos momentos no dejes que nada ni nadie me entorpezca quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti tráeme la solución a mi sed y hambre señor todopoderoso creador del cielo y de la tierra hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre oh mi gran señor que viniste y también moriste ayudando al necesitado ahora estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y el dinero venga a mí que todas mis inversiones funcionen perfectamente yo sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen señor hoy vengo a ti con una grandísima urgencia pues hoy es el día que el dinero más falta me hace yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí te imploro señor que me ayudes este día pues me encuentro en un gran apuro escúchame señor necesito dinero urgente no importa la forma en que lo hagas llegar lo aceptaré y siempre y cuando sea buena y no me perjudique más aunque sé que en tus manos todo irá bien confío hoy y siempre en ti señor amén respira profundamente deja que todos los pensamientos fluyan no te concentres en ninguno en particular escucha al señor él sabe lo que te dice obra para el bien y él te rendirá muchos frutos no dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos deja que fluya y confía pero sí recuerda que tienes que actuar cuando es necesario él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo bueno espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida la verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez más bien todo lo contrario pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos ostentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar y verás que el Dios todopoderoso se encargará de que nada nos falte si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo coméntalo y dale un pulgar arriba si deseas pedir algo en especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén San Judas Tadeo apóstol de Jesucristo que nunca te cansaste de anunciar la buena nueva que fuiste a muchos lados de misión para decirle a todos que la vida junto a Dios es más bonita tú que predicas de la conversión que nunca te rendiste y nunca perdiste la esperanza para con nadie el día de hoy quiero pedirte de favor que me ayudes con este hijo mío con esta hija mía porque la verdad siento que ya no puedo más he hecho todo lo posible para que él y ella sean hombres de bien pero no sé en qué he fallado que la verdad no me hacen caso y están perdidos y eso a mí me causa muchísimo dolor por eso el día de hoy estoy aquí querido San Judas Tadeo tú que también eres abogado de los imposibles para pedirte ayuda regala la conversión a este hijo mío a esta hija mía te pido con todo mi corazón que les predique en el alma y que se puedan dar cuenta que necesitan cambiar que necesitan ser diferentes muéstrales el camino para que se den cuenta del mal que están haciendo y de lo mucho que se están dañando a ellos mismos y a su familia yo soy su padre su madre y me preocupo por ellos ciertamente nunca los voy a abandonar por esto te pido querido San Judas Tadeo que le regales la conversión de tal manera que mi hijo mi hija no se queden solos hay veces que quisiera renunciar que siento que ya no puedo que lo hice todo y que no va a cambiar pero yo sé que con tu ayuda van a poder reconocer todo el mal que han hecho y van a de nuevo el buen camino el camino del bien San Judas Tadeo te pido de todo corazón que ayudes a este hijo mío para que se dé cuenta de que tiene que cambiar sus amistades de que tiene que juntarse con personas de bien con personas increíbles que le ayuden a enderezarse que le ayuden a soñar con cosas grandes a soñar con tener una buena familia y cuidar de ellos tú lo sabes querido San Judas Tadeo que yo le quiero con todo mi corazón y que estoy dispuesto a hacer lo posible para que recupere el buen camino pero enséñale a sentirse amado querido perdonado sobre todo por Jesús de tal manera que pueda recuperarse sabiendo que lo queremos deseamos con todo nuestro corazón que esté libre de vicios de ataduras de todo aquello que no le permite estar feliz también para que decida tener una familia muy bonita en donde sea un buen papá una buena mamá en donde descubra que es lo más maravilloso de este mundo te pido que a mí también me concedas mucha paciencia para seguir adelante porque a veces simplemente pienso que es imposible y que no tiene caso seguir esforzándome dame fortaleza para continuar dame esperanza para nunca rendirme y dame una fe bien grande para saber que todo lo puede y que lo que es imposible para mí para Jesús no es imposible gracias San Judas Tadeo porque yo sé que has escuchado mi oración y que me vas a ayudar a que este hijo mío y esta hija mía tan difícil se convierta y alcance la verdadera felicidad junto a Jesús mi Señor ahora haz un credo tres padres nuestros tres Ave María y tres glorias creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.